Nos sentimos ayer también porque conocemos de tan pastores, pastoras, líderes, miembros, una gran colección de personas que amamos muchísimo y que en esta noche le agradecemos dando este apoyo de que podamos seguir hacia adelante en esta labor que estamos realizando que es haciendo la labor de sanar, salvar y llevar personas a la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen un amén por eso? ¡Amén! Antes de continuar, porque lo que estoy haciendo es dando formal apertura a este gran servicio que será un poco diferente ya que, como dije al principio, es nuestro relanzamiento y voy a explicar algunas cositas que son de suma importancia. Luego de mí van a pasar algunas personas que van a participar en este servicio. Además, vamos a presentar más luego lo que será la visita. Las visitas que están con nosotros lo vamos a presentar con su nombre y para que todos sepamos quiénes son, de dónde vienen y para que vean que nos están apoyando en esta gloriosa noche. ¡Aleluya! Yo quiero que usted incline su rostro, ahí sentadito y sentadita. Vamos a orar a Dios. Estuvimos la participación de apertura en el Opini de nuestro grupo de danza Ministerio Cairo. Tanto las pequeñas como las grandes dieron apertura a lo que es este gran acto de adoración al Señor. Ahora vamos a invocar su presencia a través de la oración, luego de hacerlo a través de la danza. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque permite que podamos bendecirte.